Bueno familia, hoy el segmento de Calentando la Tarde será algo distinto o completamente distinto. Hoy nuestra querida compañera Sonia Valentín le dice adiós a las cámaras por el momento. Sí, sí. De las cámaras de Viva la Tarde porque nunca se dice adiós para siempre. Nunca adiós para siempre. Exactamente. Y es que desde esta próxima semana comienza una nueva faceta profesional como directora de producción de Guapa TV. Yo lo digo y me sudan las manos. Ok, yo creo que nadie ha trabajado aquí en todos los campos, tú has sido actriz, productora, animadora, directora de cine, de televisión. O sea, yo creo que para ti lo vas a coger bien porque tú has trabajado y te he visto y este ser lo mismo. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo la coreografía de Fama el Musical y yo dije, pues ella es la directora, era la productora, era la directora. Y yo dije, pues ella va a estar relax. No, ¿quién estaba ahí en los ensayos de coreografía y estaba pendiente? Aquel se perdió. Y yo, a ese hombre ahí estaba. Y el otro día estábamos hablando cuando nos enteramos de la noticia de las distintas fases que has vivido, como las que mencionó ahora mismo, Tita. Y ahora comienzas una nueva fase. Así es. ¿Cómo te sientes? Yo entiendo que ahí tiene que haber sentimientos encontrados. Pues sí, siempre hay sentimientos encontrados en cada una de las fases, pero yo veo la vida, ¿verdad? Y en todo este periodo, en todas estas cosas que Dios me ha dado la oportunidad de hacer y con tan grandes compañeros, recuerdo con mucho cariño ese montaje, Tita. La realidad es que la vida es como un círculo y uno se sigue moviendo. Y gracias a Dios hemos tenido esa bendición de tener esa capacidad que Dios nos ha dado el talento para poder cambiarnos de área con alguna facilidad. Y este es un nuevo círculo. ¿Cuál te gusta más? ¿De animadora, productora, directora? Ay, Andri, siempre que me hacen esa pregunta, yo digo, ¿pero qué pasa con el Renacimiento? En el tiempo del Renacimiento, todo el mundo hacía de todo. Y era fabuloso, eran abogados, eran médicos, eran... Y en este caso estoy concentrada en una misma área, ¿no? ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál me gusta menos? Exacto, puede ser cuál te gusta menos. Porque finalmente si las haces todas es porque todas te gustan. Pero hay una que... No, 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 no me atrevería a decirte que... O te da más trabajo. Bueno, hay una que tiene que dar más trabajo que otras. Bueno, la más trabajo va a ser la de ahora, supongo. Yo creo que te vas a sorprender porque tú eres una persona que se tiró, yo no sé si la gente ha visto, parece que fue ayer, que fue una producción de escenografía, transformar casi un pueblo completo. O sea, tú tenías esa batuta, o sea, tú te has tirado producciones bien grandes en sus espaldas. O sea, que yo creo que vas a poder bregar aquí con lo que te tienes. Porque esperamos que así sea, esperamos poder ayudar a desarrollar nuevas cosas. Dentro de esa misma trayectoria que ha tenido nuestra queridiza compañera Sonia Valentín, vamos a ver un resumen de lo que ha sido el segmento también, calentando la tarde, aquí en Viva la Tarde. ¡Que le ha dado fuete a medio ojuno! Pero ¿de quién es responsabilidad eso? Si usted hace un contrato conmigo y establece esa regla. ¿Eso fue el gobierno de Puerto Rico el que le estableció esa regla a los empleados? Esos son los políticos del gobierno de Puerto Rico. Ah, bueno, pero lo elegimos. Ahora hay que cumplir el contrato, perdóneme, porque usted no puede ir para atrás contra los pensionados. Gente que ya trabajó. Si debemos todavía horas que han trabajado, que se le deben, ¿de dónde salen los chavos? Porque si alguien me lo explica, yo, ¿verdad? Yo entiendo, puedo entender. Bueno, es decir algo para poder darle impresión. Y una de las cosas que promueve y que aspira es a la estadidad. ¿Llegar a la estadidad a Puerto Rico? ¿Cuándo? Definitivamente, que es una causa que tenemos que seguir. ¿Usted no prevé que de ahora en adelante sean las enmiendas suyas y luego cuando gane el otro partido las enmiendas del otro? Y luego las enmiendas del otro y así terminemos con un cómic en vez de con una constitución? No, la belleza de todo esto que yo he propuesto es que el pueblo es el que lo tiene que avalar. ¿Una guerra qué? ¿Intestina? Voy a respirar porque yo pensé que se había equivocado. Dígame la verdad porque hemos oído 25 cosas. La constitución va por encima de cualquier ley. Mira, de ahora en adelante mi cuenta no es tal. De ahora en adelante, depósitame a los chavos en esta cuenta. Y yo, ram, pam, 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 sin encomendarme a nadie, hago una transferencia. Y ni pregunto, ni intervención. Esto es en serio. Alguien me tiene que explicar esto mejor. Yo estoy perdida. La deuda de Puerto Rico, en su opinión, es pagable. ¿Cómo la vamos a pagar? No era pagable, por eso se fueron a la quiebra. Tengo muy claro algo que vas a extrañar muchísimo. Es que te lo disfrutabas. Te lo disfrutas. Y te preguntamos una cosa, Sonia. Dentro de las entrevistas que te has hecho, de distintas personalidades y figuras dentro del gobierno, y fuera, ¿verdad? Porque has entrevistado a muchísima gente. ¿Cuál ha sido la más complicada y la más que te has disfrutado? Ay, bendito, pero estas preguntas de hoy... ¡Ah, por qué! ¡Ah, no! ¡A 14 años! ¡Ah, me gusta decir que tienes la verdad! Mira, aquí, ahora. ¿Quieres que te lo explique? Porque yo voy a abrir una cuenta ahora y bla, 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 bla. Mira, yo no sé, yo creo que de la gente... Yo te diría que en términos de cobertura, aquellas que hicimos fuera para entre nosotras, como por ejemplo la cobertura de la boda del príncipe, lo que hicimos para Michael Jackson fue bien, bien, y Haití. Yo te diría que yo soy una persona antes y después de Haití por lo que viví allí. Y me parece que esas coberturas que fueron muy complicadas, porque eran muy complicadas, muy pocos recursos, y lo hacíamos con el corazón, con unos compañeros, el otro día hablaba con el compañero camarógrafo, de varias de esas historias, lo que corrimos, lo que tuvimos que luchar para lograrlas. Lo que se estaba viviendo en el momento. Las entrevistas y verdaderamente fue... Yo te diría que esas son de las veces que voy a siempre recordar y no se me va a olvidar porque las horas son muchas. Exacto, pero eso está en el mercado. Pero mira, un grupo de amigos han dicho presente, con buenos deseos para ti en esta nueva encomienda. Vamos a ver de quién se trata. Soño, mucha gente piensa que te conozco desde entre nosotras, pero no, nos conocemos desde la universidad y sencillamente siempre he sabido el valor que tienes como profesional, como ser humano y sobre todo como amiga. Te felicito en este nuevo puesto porque entiendo que vas a sacar la cara por Puerto Rico, por UAPA y por todos nosotros los artistas. Siempre he considerado a Sonia una de las personas sin duda alguna de las más serias que hay en los medios de comunicación. Ella se lo merece y ya tiene la capacidad de sobra para hacer un gran trabajo. Estoy seguro que continuará haciendo un trabajo de excelencia como lo has venido haciendo hasta ahora. Muchas felicidades. Lamentamos por una parte tu despedida del programa, pero también nos alegramos de que haya sido reclutada en las funciones. Y a ti, mi querida Sonia, tan brillante que has sido siempre en cine, teatro y televisión como directora, como actriz. Ahora vas a entrar en una etapa maravillosa de tu carrera. Te felicito, mi amor. Un agradecimiento siempre por contar conmigo para exponer mis ideas y mi visión en tus programas. Pero sobre todo ahora, muchas felicidades, mucha suerte, pero sobre todo mucho éxito en tus nuevas encomiendas. A nuestra amiga Sonia Valentín le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda como directora de producción de Guapa Televisión. Sonia, felicidades y siempre para adelante, éxito. Bueno, saludos a Sonia Valentín. Mis mejores deseos de que sigas haciendo el trabajo que siempre haces ahora en tu nueva encomienda. Mucho éxito, cosas buenas, bendiciones para ti. Un abrazo, felicidades. Voy a ti. Obviamente te vamos a extrañar en Viva la Tarde. Voy a extrañar las conversaciones que de tiempo en tiempo tenemos cada vez que me habías invitado al programa, a tu segmento. Pero mucho, mucho éxito. Muy merecida esta oportunidad para ti. Un gran saludo. De enhorabuena a mi amiga Sonia Valentín en este día especial con su nueva etapa como directora de producción de Guapa Televisión. Y también, Sonia, hay unas personas que se han querido también unir a esta despedida y te enviar unos mensajes. Y, ¿de quiénes estoy hablando? Vamos a verlo rápido. Dios mío. Esto sigue, esto sigue, dale, sigue. Ahí están, ahí están, ready para expresar ese cariño. Sí, mil felicidades. ¿Sabes qué me alegro de corazón? Yo que te he visto crecer a todos los niveles. Siempre he admirado tu tesón, tu tenacidad, tus ganas de hacer y hacerlo bien. Los compañeros, todos, todos, se van a sentir muy contentos de tenerte eventualmente haciendo tu trabajo como sé que lo vas a hacer. Amor, estamos súper orgullosos y felices por ti, súper contentos. Sé que darás el 200% porque todos estos proyectos se realicen con éxito. Estás más que preparada para esta nueva etapa en tu carrera profesional. Así que, te amo. Te amo. Hola, hermana. Hoy día no es Dios de mí. Hoy terminas en un periodo de tu vida que te apasionaba y que te encantaba. Para comenzar algo, que yo sé que vas a hacer excelente. Tú estás preparada y sé que vas a triunfar en lo que estás haciendo. Te deseo que no hay de los éxitos. Estoy feliz y contenta de que estás en un nuevo, con un nuevo reto. Espero que tengas todo el éxito que te mereces por tu esfuerzo de trabajo, por lo consagrada que eres, por la excelente hija que te portas conmigo. Y sé que lograrás tu propósito y llegarás a tu meta. Éxito, mi amor. Señoras y señores, es humana. Ustedes me... Ustedes me... Es humana, es humana. No, me sacaron de... No puede ser. Oña, tú sabes una cosa. Esta mañana me preguntaron una entrevista sobre tu nombramiento y yo dije que la persona idónea para ocupar ese puesto aquí en Guapa Televisión eras tú, no solamente porque te vamos a tener como aliada, sino porque conoces todo el ambiente, desde arriba abajo, de cómo se maneja una producción hasta cómo tratar con los talentos. Así que, enhorabuena. Te queremos. Eres parte de nuestra gran familia. Y lo seguirás haciendo. Gracias. Mira, esto es de parte de Alba Midi. Ay, gracias. Y de mío también. Y tuyo. Me apunto. Y aquí también. Qué bello. Gracias. Adivina de parte de quién es esa. Vigen Santa. Mira, yo no voy a especular. Alguien muy sencillo. Alguien muy sencillo que te dijo eso. Alguien que te dijo, te amo. Pobre, Dios de mi querido amor. Saliste electa de aquí para mi Universe Puerto Rico. Mira, gracias a nuestros amigos de Flores y Servicios por los arreglos. Yo no sé cómo agradecerles que no sea comprometiéndome como lo he hecho siempre. No solo con este canal, sino con todos mis compañeros a que vamos a seguir hacia adelante. Y en que la confianza que se ha depositado en mí, no, ¿verdad? Va a ser su fruto. Y yo sé que vamos a seguir luchando y vamos a seguir y vamos a ser mejores. ¡Bien! ¡Bien! Y la señora Soria Valentín. Ahora sí es la jefecita. Y quiero también señalar algo. Yo comparto ahora mismo mi mano derecha y mi mano izquierda. Somos dos. A Fran Dovec, que yo sé que Fran va a hacer el esfuerzo más y como ha hecho hasta ahora porque él conoce su trabajo y es un gran profesional. Fran, cuento contigo, tú cuentas conmigo. Así que somos mano derecha y mano izquierda. Mi felicitación es para ti también, que ha sido promovido en el Congreso Nacional. Un fuerte aplauso para estos grandes compañeros que siguen trabajando fuerte por el futuro y el presente, ¿verdad? Que es nuestra gran familia de Guapo Televisión. Me han hecho llorar. Enhorabuena. Y sabemos que será lo mejor que le va a suceder a Guapo Televisión en los próximos años. Así que muchísimas gracias. ¿Hacemos una pausa? Gracias. ¡Eso es! ¡Hola! ¡Una forever! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!